Claro que sí, pero esto es un trabajo en alianza con el gobierno nacional que está llevando la universidad al territorio. Mi anhelo, mi deseo es fortalecer nuestra universidad, que por cierto, pues ya hemos hecho mesas de trabajo con el señor rector, vamos a apoyar en algunos proyectos de infraestructura que ellos proponen, arrancamos con el hospital de especies menores, que es una proyección que tiene la universidad, lo vamos a apoyar, pero también le voy a abrir las puertas a todas las universidades del país. Yo pienso que esto es una manera de hacer competencia sana, en calidad. La UPTC ha manifestado el interés de poner una sede en el municipio de Paz de Ariporo, es una de las mejores universidades que tiene el país, y si cualquier universidad me dice a mí que quiere poner una sede y que va a ayudar, y que va a ayudar con funcionamiento, porque son de los grandes problemas que tenemos. O sea, ¿sería Gran Colombia y UPTC en Paz de Ariporo? La Gran Colombia también está buscando un lote, estamos buscando las opciones, si queda en Yopal, o en Paz de Ariporo, o en Villanueva, la Universidad Nacional también ha manifestado el interés, porque todos saben que le abrimos las puertas a las universidades, y he podido hablar con muchas universidades que tienen la intención de impulsar la educación superior, sobre todo de calidad, de la universidad pública, que es supremamente fundamental. Entonces, bienvenidas a todas las universidades, y también apoyar a estas universidades que muestran el interés de invertir en casa. Gracias.